Gracias Javier, Erwin. ¿Cómo se han sentido en este inicio de pretemporada? Ya llevan unos días en Crétero y dos días en Cancún. ¿Cómo los ha recibido el grupo Javier? Bien, muy contento de poder trabajar con el grupo. Ya teníamos muchas ganas de estar presentes y ya estamos enfocados a la idea de Jaime, preparándonos duro para el inicio de torneo. ¿Cómo has visto el grupo? ¿Cómo has notado el cuerpo técnico? ¿Qué te ha llamado la atención en estos primeros días? Bien, un gran grupo. Mucha calidad humana primero y mucha calidad deportiva también. Es un grupo que ilusiona y que atrae. Desde un principio que nos hablaron, sabíamos los integrantes de este grupo y es un grupo que atrae para hacer grandes cosas. Erwin, en tu caso fueron muchos años en Toluca, desde Fuerzas Básicas. ¿Qué es lo que sientes al cambiar por primera vez de equipo? Es algo extraño, algo que no me había tocado pasar, pero como dice Javier, es importante y contento venir a una institución que procura que tú estés aquí, que hace lo posible porque te sientas cómodo. Llegar y ver a un cuerpo técnico joven que tiene hambre y ganas de trascender, al igual que nosotros, entonces se compagina todo y buscamos hacer un buen papel y poder estar cada ocho días haciendo y dando lo mejor de nosotros para poder estar ahí y lo más arriba posible en la tabla. ¿Y en cuanto al grupo, en cuanto a las instalaciones de los días que estuvieron en Cegar, superó sus expectativas? ¿Cómo lo esperaban que fuera el club? Es un gran club, es un club importante que tiene todo lo necesario para desarrollarnos y para estar lo mejor posible. En tu caso, Javier, bueno, ya inicia la pretemporada. ¿Cómo está Javier Güemes físicamente y futbolísticamente? ¿Está en ritmo? ¿Qué porcentaje te sientes? Bien, yo creo que, obviamente, esta pretemporada nos va a dar la pauta para poder llegar al 100% al inicio del torneo. Entonces, físicamente me siento bien, futbolísticamente también. Entonces, vamos a sacar el mayor provecho de esta pretemporada para poder llegar muy, muy a punto al inicio del torneo. Erwin, en tu caso fue extraño el día del draft, el día que se hizo la contratación oficial. Hubo algún periodista que decía que tú no querías llegar a Cretar y lo aclaraste ese mismo día a través de las redes sociales. ¿Cómo fue el caso y cómo entiendes al respecto hoy en día? No, pues es una persona, primero molesto con la persona, ni la conozco. Nunca vemos, yo creo que usó una palabra y de repente que diga algo que ni siquiera sabe. O sea, porque yo creo que fue algo de él, ni siquiera dice que consultó con alguna fuente. Yo no había platicado con nadie de que, ni con mi esposa, le había dicho que había una posibilidad de llegar a Querétaro. Entonces, cuando yo hablé con Jaime, tres, cuatro días antes, yo me manifesté contento de ir. Incluso por ahí mi transferencia salió ya muy tarde. Entonces, estuve un poco, un poco medio desesperado de que no salía porque, te digo, desde un principio cuando se nota el interés de un cuerpo técnico o de una directiva por tenerte dentro de ese equipo, te compromete más y, te digo, desde un principio a mí se me hizo un buen equipo, se me hizo una buena idea venir a Querétaro, entonces me molestó mucho, pero al final de cuentas estoy comprometido, olvidado lo que pasó y comprometido con dar lo mejor aquí en el equipo. Y al manifestarlo sentiste la respuesta de la gente de Querétaro, ¿no? Luego en redes sociales se hizo notar la afición y apoyándote al 100%. Sí, te digo, más que nada me molestaba que sin que me conocieran ya por ahí alguna gente me estaba atacando, de que si no quería venir. Al final de cuentas busco, no soy ninguna figura, ninguna persona, soy uno más del equipo que viene a sumar y que viene a dejar todo y que no le gustan ese tipo de malinterpretaciones de la gente. ¿Cuáles son los objetivos que tienen los dos para su primera temporada con Gallos? Sale el campeón. Sí, no podemos pensar en algo menos, que al final de cuentas si nos ponemos un techo alto vamos a estar más cerca de estar ahí arriba que de pelear cosas que no nos corresponden y que no le corresponden aquí. El tema del descenso es algo que no se puede olvidar ahorita en el club, ¿no? Es algo que está presente. ¿Cómo tomarlos? Ir por una liguilla, pensar en el descenso. ¿En qué piensa Erwin Trejo y Javier Buenas en estos momentos al llegar a esta institución? Bueno, enfocarnos en ser un equipo protagonista, un equipo que esté apuntalando los primeros lugares. Por consecuencia, eso nos tiene que llevar a la liguilla. La liguilla nos va a hacer olvidarnos de esa diferencia del seis puntos. Entonces, como dice Erwin, si nos ponemos una meta alta, hay que todo lo demás va a ir arrastrando por añadidura. ¿Algún mensaje que le quieran mandar a la afición antes de despedirnos? No, que confíe, que por ahí alguien me mencionó en algo que me escribieron que soñáramos. Pues sí, es importante soñar porque al final de cuentas vienes a un equipo y te das cuenta que hay buenos jugadores, buena calidad, como decía Javier, futbolística y humana. Entonces, que sueñe y nosotros vamos a dejar todo en la cancha por hacerlo lo mejor posible y buscar estar lo más arriba posible. Algo que pide la afición siempre en este equipo es garra, es entrega. Javier, sabemos que una de tus características, principalmente eso, ¿eso le prometes a la afición en criatana? Sí, claro, eso no está en duda. Creo que el dejar de correr y dejar de meter es un jamador. Tiene que ser, entonces, lo demás va a ir arrastrándose, ¿no? La idea futbolística la vamos a ir afinando aquí con Jaime. Pero primordial, 90 minutos a tope, de garra, entrega, lo que pide.